Los bomberos siguen luchando contra las llamas en Albania, mientras las altas temperaturas y la sequía se apoderan del país. Un total de cinco personas han sido detenidas por la policía albanesa por provocar los incendios y las autoridades han pedido máxima precaución a los cazadores, mientras el país sigue sufriendo una ola de calor. La lucha contra los incendios forestales continúa en ocho localidades del país. Mientras tanto, en Croacia, las llamas ya han consumido miles de hectáreas de pinares, maquis y vegetación. Los bomberos siguen vigilando los focos en varios puntos del país, mientras las autoridades investigan las causas de los incendios. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.